La guerra entre Zákira y Piqué continúa. Cuando parecía que las aguas se habían calmado, una nueva polémica hace que vuelva la tensión entre ellos. Y es que el próximo día 23 de junio se casa el hermano del ex futbolista, Mark, y por supuesto, a éste le apetecía que sus sobrinos, Milan y Zaza, estuvieran presentes. Sin embargo, todo hace pensar que los pequeños no estarán presentes en este día tan especial para la familia de su padre. Los hijos de Zákira y Piqué llegaron a España el pasado 2 de junio junto a su madre. Van a permanecer en Barcelona hasta el próximo día 19 de junio, momento en el que viajarán de vuelta a Miami para empezar el nuevo curso escolar. Solo necesitarían cuatro días más en nuestro país para poder asistir a la boda, pero la cantante se ha negado dejar a sus hijos más días en España para así poder ir a ver a su tío el día de su boda. Dice que Piqué le ha pedido varias veces a Zákira la posibilidad de que sus hijos estuvieran presentes en la boda, pero Zákira se ha negado y ha puesto muchos inconvenientes. La familia de Piqué le ha hecho saber a la cantante a través de sus abogados la petición de que los hijos permanecieran con su padre cinco días más, pero la respuesta de ella ha sido un rotundo no. Esta noticia ha sido recibida con tristeza por la familia del exfutbolista, que no va a poder contar con los pequeños en un día tan especial para todos ellos. Tante está viviendo un momento complicado, ya que está centrado en los cuidados de su padre, que atraviesa una etapa con muchos problemas de salud. Zákira llegó a Estados Unidos este pasado miércoles, y tan solo un día después viajaba a Cartagena de Indias para estar con su familia. La salud de su padre es preocupante para todos, y quiere estar junto a ellos en un momento delicado como este. William Mebarak tiene que pasar de nuevo por una operación quirúrgica y la cantante está cuidándolo. Van a intentar solucionar la hidrocefalia que padece adelantaron sobre el motivo que ha llevado al padre de Zákira a necesitar atención médica. Se trata de una acumulación en exceso de líquidos cefalorraquídeo en el cerebro. Es necesario su tratamiento para evitar problemas en los que puede derivar como, por ejemplo, pérdida de coordinación, dificultades con el equilibrio, problemas de visión o, incluso, de memoria. La salud del padre de Zákira, que tiene 90 años, es algo delicada desde hace un tiempo. El pasado mes de febrero ya fue hospitalizado en una clínica privada de Barcelona tras sufrir una caída, y descubrirle unos coágulos de sangre en el cerebro. Antes estuvo también vigilado tras sufrir COVID-19. ¡Gracias! ¡Gracias!